Vale, trolero, parece que ya tenemos casi todo ¡Uy! Falta eso por guardar en las cajas, trolero Bueno... ¿El qué? Pues todo esto, fíjate Ese no soy yo, eh, no empieces No, que deja el cerdo Mariano en paz Mira, todo esto no lo hemos guardado todavía y nos mudamos mañana Jolín, qué pesadilla, yo esto no lo guardo Yo tampoco, bueno, ya que se encarguen los aldeanos cuando vengan a hacernos la mudanza ¡Vuelven las firmas de libros! Comenzamos el próximo 23 de abril en Barcelona A partir de las 5 de la tarde ¡Os esperamos a todos! Comenta en tu ciudad en la caja de comentarios si quieres que vayamos a firmar ahí Nosotros hemos empaquetado ¡Uy! También nos falta esto ¿Y el cerdo también va dentro de una caja? Espero que no, pobrecito Venga Pero si no cabes Venga, venga, he dicho El cerdo se queda afuera y ya está ¡Eh! Falta una puerta ¿Qué ha pasado con la puerta? ¿Qué se supone? ¿Otro amigo? Pero si es que no hace falta, trolero, no hace falta, no es necesario Vale, pues en principio... ¡Ya se ha llevado una puerta! Madre mía Sí, no sé, no entiendo Vale, ya vendrán los soldados a hacer la mudanza Trolero, tú y yo deberíamos ir a descansar Porque estamos súper cansados ¿Qué te parece si vamos a un campamento? ¡Ay, sí! ¡Vamos a un campamento! Una hoguera en la noche La brisa fresquita Sí... ¡Venga, vamos, trolero! Creo que hay una... Justo detrás de nuestra casa ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, trolero Aquí está ¿Qué te parece? ¡Qué bueno! Está bastante bien, ¿no? ¡Qué chill! Mira Sentarse Hola Me va a sentarse Ahí Ay, perdón No, te voy a sentarte aquí, no te preocupes ¡Ah! Me he quemado Ten cuidado... No te veo ahí Ay, me he cambiado, espera Ahí, me he quemado otra vez Ten muchísimo cuidado con lo que estás haciendo ¡Trolero! La verdad es que aquí está súper bien Está anocheciendo Nos lo estamos pasando un poco bomba ¿Te has traído marshmallows? No me he traído absolutamente nada, macho ¡Eh! 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 ¿Qué hacéis? ¡Hola, amigos! Trolero, ¿pero este qué hace aquí? ¿Lo has invitado tú? Yo que lo voy a invitar ¿No lo has invitado a nadie? Pues... ¿Y qué te llevas en las manos? Pues no, me cae un cofre Ahí luego me dice que soy un tonto A ver, un poco tonto Así que he sido aquí, eh ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? No, pero ¿qué haces tú aquí? Nosotros estamos tranquilamente aquí en la hoguera ¿Me puedo sentar con vosotros? No 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 puedes ¿Por qué? Porque es feo Y tú también Bueno, pero yo he estado antes Oye, pero ¿qué llevas en ese cofre? ¡Oh, mira, 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 mira! Venga, me lo voy a poner por aquí A ver, ¿a dónde lo puedo poner? Lo puedo poner por aquí A ver si puedo Mira, Miguel ¡Hola! Yo te he puesto el cofre Nos tenemos que levantar, creo, a ver qué hay en el cofre, eh Venga Vamos para allá A ver, Vengambo, ¿qué tienes aquí en el cofre? Pues muy sencillo Simplemente es una cosa increíble ¿Qué es eso? ¡Creativo! Sí, sí Eso lo podemos ver A ver A ver, y si me lo bebo, ¿qué pasa? No entiendo nada ¿Qué es esto? Y hay aquí un martillo Bueno Pasado bien Yo me voy Adiós Pero para irse hay que moverse Pero de eso digo yo Espera, espera, que se me va a moverme, hombre A ver A ver A moverme por aquí ¡Adiós, amigo! Pero si no se mueve, ¿por qué se queda ahí y dice que se va? Esto está haciendo una fantasía, eh ¿Te ayudo a moverte? ¿Eh? No, hombre, a mí no me mire Yo no sé nada ¿Y si nos vamos nosotros? Bueno, amigo Me voy Que tengo pulisa ¿Qué hace? ¿Se va a ahogar? Se ha ido, eh Este tío es más raro Trollero, que nos ha dado cosas ¿Por qué nos ha dado esto? Nos ha dado una poción de creativo, oye Qué bueno Vale, trollero Pues me voy a tomar la poción del modo Bueno, antes de nada Igual deberíamos poner esto No sé qué es Pues, a ver Busca un sitio donde colocarlo Pues yo creo que este es un sitio perfecto A ver A ver, lo coloco Venga Ahí me estás ¿Qué has hecho? Nos ha regalado un campamento Rollo, una tienda de campaña, ¿no? Tiene pinta Así, parece una tienda de campaña Pero, ¿por qué nos ha dado una tienda de campaña? A ver, voy a construirla A ver, un momento A ver si Ahí va Parece una tienda india Voy a, voy a Vamos a entrar, ¿no? A ver qué pasa Venga, va ¡Pulero! ¡Hola! ¡Claro! Y el modo creativo Es para que decoremos La tienda de campaña ¡Hola! ¡Qué chulo! Venga, pues tomatela Venga, tres Dos Uno No, no No está No, no está funcionando, trolero Esto yo me siento igual Maldita mengamba Nos ha vuelto a timar, tío ¡Qué bobo! ¿Por qué no funciona? A lo mejor hay que apretar muy fuerte No Casi me cago No, definitivamente Creo que me Me cago Tolero No puedo No me pongo en creativo ¿Ves? Si es que esto pasa por apretar ¿Estás bien? Sí, pasa por apretar Pues nada Vamos a salir Y vamos a ver si encontramos Al mengambo este Que nos ha timado Venga ¡Mengambo, maldito! ¡Estoy en creativo! ¡Eh! ¿Y dentro de la Que tiene de campaña? ¡Oh, sí! ¡Mira, ahora sí! ¡Ay, menos mal! Me había asustado muchísimo Vale, Tolero Tenemos que decorar La tienda de campaña ¿De qué color deberíamos Poner el suelo? Verde No, verde no No, verde no Blanco Porque todo es blanco Pues más blanco Venga, pues más blanco Venga, Tolero Pues vamos a pillar Por ejemplo ¿Qué te parece este? Bueno, me parece bien La verdad Vamos a cambiar Todo el suelo por blanco ¿Qué deberíamos tener En una tienda de campaña? Pues yo creo que Primero camas, ¿no? Una cama En el suelo Oye, Tolero ¿Por qué no se habrá Dado tiendas de campaña? Es que este señor A veces esconde cosas Que no entendemos Bueno, a lo mejor Se sentía culpable Por habernos roto La casa aquella vez Es que ha hecho muchas cosas Mengambo, la verdad O por vendernos Una casa maldita Además, recuerda Que se llama Mengambo me encanta Por algún motivo ¿Me encanta Mengambo? Me encanta Mengambo Sí, se llama así No sé No entiendo por qué Se llama así Es un tío De lo más raro, la verdad Bueno, en fin Primero de todo Vamos a poner unas camas Y tienen que ser verdes Y moradas Vale ¿Dónde es el mejor sitio Para poner una cama? Yo creo que voy a poner La tuya aquí Y la mía aquí Y así la podemos decorar Por ejemplo Yo voy a pillar Alfombra lila Ahí está Y... ¡Bumba! Eh, qué chulo Esto también lo decoro Venga Decorado Toma Venga Y yo voy a poner Unas mesitas de noche Toma Venga Yo voy a poner Una Nintendo Ah, no hace falta Mesitas de noche Mira Qué bien he hecho Qué bien he hecho Vale, vale, vale Trollero ¿Y qué te parece? Una televisión Pero ahí no la puedo ver Desde la tele ¿Cómo que no la puedes Ver desde la tele? O sea, desde la cama Perdón Ah, un momento A ver si yo pillo esto Y ahora vengo Por aquí Toma Ah, mira Qué bien Pon otra aquí Que si no solo la puedo ver Venga Y... Venga Y aquí Venga Y aquí Bueno pues ¿Qué te parece? A mí este canal no me gusta Prefiero este Yo, a ver Voy a ver Este, no Este A ver, las noticias A ver qué dicen No dicen No hablan en español Creo, eh ¿Y qué te parece Una zona para estudiar? ¿Cómo una zona para estudi... Eso es Qué guapo Unas sillas Claro Y unas mesas Mira Mesas de estudio Trollero Yo voy a hacer No te lo vas a creer Una cocina Sí, sí, sí No podemos estar aquí ¿Cómo una cocina? Hombre ¿Cómo vamos a estar aquí sin cocina? Pues claro, mira De hecho Una cocina con isla ¿Has visto? Mira, mira, mira Qué bueno ¿Has visto? Buah, increíble, eh Vale Necesitamos un horno No están los hornos esos especiales No Pues nada Horno Vamos a pillar Este de aquí me gusta Pum Bueno, bueno, bueno Ahora quiero poner una tarta Aquí Nos faltaría también una... A mí esa no me gusta Ah, esa Claro, es lo que estaba buscando Stove se llama Vale, perfecto Ah, ya has puesto la nevera ¿Cuál te gusta más? Eh Eh Da igual ¿Esta se abre? Esta sí ¿Se abre las dos? No, esta no se abre Ah, no Pues acá caben más cosas Me estoy comiendo la tarta Te has comido la tarta, eh Ah, sí, sin querer Bueno, vale, perfecto Eh, ¿qué más...? Ah, falta un baño, trolero ¿Cómo un baño? Eh... A ver... Retrete Ah, claro, para cagar ¿Cómo? Para cagar Y hacer pipí Eh... Y hacer pipí ¿Cómo se llama en español? Retrete Cagadero No sé, no, porque no se llama así Eh... WC Eh... No sé cómo es El cacas le llaman a veces No lo van a llamar así, trolero Bueno, creo que lo puedo encontrar más fácil por aquí Toilet Perfecto Vamos a ponernos también una ducha Porque trolero huele un poco a... Quema ropa Eh... Esto... Black mirror Perfecto Esto también va a estar bien Necesitamos también una pila Ah... Por ejemplo... Jesús, hombre Ay... ¿También o no? Perdón Es que me da la energía las pilas A ver, eh... ¿Dónde puedo poner el baño? Quizás aquí Mira, mira, atento, eh Aquí, pum Venga, nos duchamos perfectamente Pero un poquito de privacidad, ¿no? Privacidad, ¿qué? Yo no quiero verte el culo mientras te duchas ¿Por? Por lo que sea ¿Qué problema tienes? Vale, no te preocupes Ya hago yo... Ya gestiono Claro, es que... Vale Las confianzas te las tomas muy a la ligera Y pongo una puerta también Porque el señorito no puede... ¡Hombre, no! Con los chustos que sueltan Pues, pero bueno Puerta Vale ¿Qué te parece una puerta fantasma? No, 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 no Trolero, yo la veo y está muy guapa No, 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 no Bueno, pues... Mira, ¿qué te parece? Un poquito de armarios para tu ropa Que tienes mucha Nada, nada Increíble Vale, y aquí Esto de aquí Genial Aquí Y esto... Madre, que lo he puesto muy alto Vale, fantástico Y esto Ahí Precaución Que te puedes resbalar Trolero, creo que nos ha quedado Una tienda de campaña increíble ¿Te gusta? Hombre, ¿cómo no me va a gustar? Mira, fíjate Aquí estudiamos Aquí dormimos y vemos la televisión Y jugamos a la... Aquí comemos Aquí comemos Y aquí, pues, hacemos nuestras necesidades Cuidado, cuidado, cuidado Oh, y vas No has llegado, ¿eh? Al baño No, no he llegado Es que he estado ocupado Sí, estaba yo Vale, Trolero Pues creo que ya podemos salir afuera Y ver si ocurre algo Vale Let's go Eh, Trolero Soy un osoquitado de modo creativo Eh, es verdad Ay, también es de noche Eh, uy Se ha hecho muy de noche, ¿no? Sí, se ha hecho muy de noche ¿Estás bien? Te veo como paralizado Ay, Jardí ¿Qué pasa? Creo que he visto algo raro ahí arriba ¿Pero qué vas a ver raro, Trolero? Mira, 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 mira Que no voy a mirar Trolero, si no estás diciendo para asustarme Ahí no hay absolutamente nada Que no, que no, que no, que no Mira, mira, mira Mira la nieve arriba Vale, voy a mirar Como no haya nada Me debes tres panes Vale, vale Una, dos y tres No hay nada Eh, que se ha ido Que estaba ahí Pero si Que Trolero Que no hay nada ahí Te lo prometo Te lo prometo Pero, a ver Si es que me has dicho tú Que hay algo Y no hay nada en absoluto Eh, ha vuelto a aparecer Míralo Sí, voy a volver a mirar Y voy a volver a no estar Que sí, que sí Date la vuelta A ver, ¿dónde? Otra vez se ha ido Es que se va justo Cuando te das la vuelta Eres bobo Es que no hay nada ahí Es que no lo entiendo ¿Por qué? Mira, ha vuelto a aparecer No, no hay nada Mira, vamos a hacer un truco Haz como que te gira Eso es Haz como que te giras Pero no te gires Eh, no se va Eh, no se va Eh, no se va ¡Dombre! Eh, justo se ha ido Lo has tenido que ver Sí, sí Me ha parecido ver algo Pero, pero Creo que la imaginación Me está afectando Porque tú lo estás viendo Y yo no ¿Qué sentido tiene Lo que acabas de decir? Bueno, ¿por qué no tiene sentido Que haya algo ahí arriba Y que yo no lo vea No, que sí que está, que sí que está Que no está Que no hay nada ahí ¿Dónde? Cada vez que miras Desaparece Pero no tiene sentido Eso que dices Ay, qué raro Bueno, no sé Trollero Igual deberíamos volver A entrar a la tienda de campaña Mmm, pues sí Porque ya tengo miedo De estar aquí fuera Míralo A ver Ay, esta vez Se lo estáis viendo Fíjate Uy, uy, uy Pero, pero Es como una figura Es una figura negra Ha desaparecido Trollero Tengo mucha miedo Tenemos que volver a entrar Aquí dentro Ay, corre Ay, Trollero Igual deberíamos de dormir Hasta que salga de día Igual por eso Vengan Nos ha dado esto Para que estemos seguros Él sabía todo esto Y uno se ha avisado Bueno, no se acordaría, claro Igual venía a avisarnos de eso Y uno no lo avisó No es verdad Pues venga Vámonos a dormir Venga, vamos a intentar dormir Trollero No Trollero ¿Qué pasa? Yo No puedo dormir Tranquilo, duermo yo por ti Vale, pues voy a tu cama A ver Vamos a ver Trollero No No puedo dormir Ay, de verdad ¿Qué pasa? Tengo demasiado miedo Por tu culpa ¿Cómo que por mi culpa? Si será mi culpa Que hubiese algo ahí arriba Vamos a salir A ver si está ahí ¿Vale? Mira Trollero Parece que ya no está en la montaña Eh, es verdad Pero ha podido desaparecer Como hacía antes ¿Te acuerdas? Ay, pero mira Estás dado de la vuelta Y no aparece de nuevo Ya, es verdad No, no está No hay nadie Aunque Espérate un momento Qué raro Jardí ¿Qué? Mira detrás de ese árbol ¿Detrás de...? ¿Detrás de ese árbol? El árbol de la colmena El árbol de la col... ¿Dónde? ¿Cuál? Trollero, ¿cuál? Ahí, detrás de la colmena Pero que no hay nada Ahí detrás de la colmena ¿Me estás vaciando otra vez? Que se ha vuelto a ir Ahora ha vuelto a aparecer Míralo, míralo ¿Dónde? Ahora ya se ha ido otra vez Oye, de verdad Espera Hagamos una cosa Ay, qué tétrico Sí, no A ver Espera Hacemos una cosa Trollero Mírame a mí A ver ¿Dónde estás? Aquí Vale A ver Igual Igual ahora lo puedo ver No lo sé ¿Aparece? No lo sé Trollero Sí, sí A ver ¿Y si ahora miras tú? A ver Y ya no está ¿Y si ahora me miras a mí? Ha vuelto a aparecer Pero si en cambio ahora miras Mira tú Mira para allá No está Alentara, te entiendo perfectamente ¿Ves? Es muy raro Ay, Trollero Igual deberíamos de irnos a casa Y no quedarnos aquí Pues venga Vamos para adentro Y no salimos de ahí ¿Para adentro o para nuestra casa? Para casa Para casa Que esto no me gusta Vámonos, vámonos aquí Creo que era para allá Ay, qué miedo, qué miedo Venga, Trollero Ya estamos llegando a nuestra casa Ay, no para de llover Qué miedo Espero que no hayan venido los alianos todavía A hacer la mudanza Vale Corre, corre Vamos para allá Ay, 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 vale Trollero, aquí lo bueno es que vamos a estar totalmente Nos falta una puerta Trollero Ahí va a entrar fresco Nos falta una puerta, Trollero Vale Pero ya estamos en nuestra casa Aquí vamos a estar bastante a gusto, ¿verdad? Para de mi casa, hombre Venga ¿Por qué te has llevado el cerdo? Porque estaba ahí comiéndose los libros ¿Qué pasa? ¿Qué viene? ¡Qué viene, corre! ¡Corre, corre, corre! Vale, vale, vale Espera, espera, espera Tengo aquí Escóndete aquí, escóndete aquí Tengo aquí Vale, tengo las cámaras Tengo las cámaras ¿Cómo estás, cerdo? Tengo las cámaras, eh Voy a mirarlo A ver qué pasa Ay, qué miedo Ay, Trollero Lo estoy viendo por las cámaras Ay, cómo es Parece Parece Herobrine Está como mirando a nuestra casa Y dando como puñetatos al aire ¿Cómo? No entiendo nada Uy, 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 uy Ay, que Trollero Creo que nos ha visto Y creo que va a entrar a la casa, eh Ay, no, no, no Dile que se vaya ¡Que viene! ¡Ay, no! ¡Está subiendo! Sí, está entrando a la casa, Trollero No lo veo, no lo veo Está abajo Está como mirando todo Está mirando las... Está mirando las cajas ¿Cómo que las cajas? Sí, las está mirando Las ha abierto Para ver si hay algo dentro Deja mis cajas Maldito seas Uy, 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 uy Oye, ¿vamos a por él o qué? Acaba de ver las escaleras, Trollero ¿Qué dices? ¿Está subiendo? No, pero se ha quedado ahí quieto No sé por qué, pero... Uy, ha subido un escalón Uy, ha subido otro Ay, no Vale, Trollero Tenemos que escondernos bien Estamos aquí bien escondidos Él sigue subiendo Y por la... Por la cámara Ahora nos veo a los dos, ¿eh? Ay, qué miedo ¿Qué viene? ¿Qué viene, Trollero? ¿Qué viene? ¿Qué? Ay, lo visto Creo que te ha visto, Trollero Ala, ahí va Me ha visto otra vez, seguro Ay, socorro Trollero, tengo muchísimo miedo Está ahí ya Ay, 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 ay Ay, se va a asomar por aquí arriba Ay, Trollero, por favor No te asomé Ay, ay, ay Sopar, sopingos ¿Qué? Soy muy tonto Que soy yo Ay, Dios mío Que nos haya dado tanto miedo Este tonto ¿Pero por qué haces esto? Me engaño En cambio, te voy a preparar Un disfraz muy divertido Y digo, no puedo no usarlo O no Ay, pero ¿cómo te atreves A hacer esto en nuestra propia casa? No, porque soy muy divertido Soy divertido para ti ¿Pero este tío dónde va? Ay, qué casa más bonita tenéis Oye, tío, por favor ¿Por qué nos ha pegado el susto que nos ha pegado? Que son las 3 de la mañana Y encima con tormenta No había mejor manera de hacerlo La verdad es que se ha puesto a llover Pero no me lo esperaba Ah, ya Hola, todo tonto Pingao Pingao tú Estoy harto de este tío ya Oye, pero me engambo ¿Y cómo hacías para desaparecer? Desaparecer Así, mira Así ¿Su oído? ¿Cómo? ¿Cómo has hecho esto? ¿Trolero? Dios mío, Dios mío Ahora soy un fantasma ¡Oh, trollero, corre! ¡No, me quiero ir de aquí! ¡No quiero volver a verle en mi vida! Espérate, esta caja es mía ¡Corre! ¡No, me quiero ir de aquí!